¡Wow! ¡No te pases! Dijo, ahí está mi presa, ahí está mi objetivo, voy sobre algo. No me hallaron ningún tiro. Acaban de empezar los tiros, ya la camioneta les disparó a ellos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué pasó, ricos? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? El día de hoy combinaremos dos de las cosas que más nos gustan en este canal. Entrenamiento militar con la Sedena, el ejército mexicano. Los meros, meros duros a la hora de cuidar este país. Y cachorros, perritos, lomitos. El día de hoy vamos a conocer el lugar donde nacen y comienza el adiestramiento canino. Nos encontramos en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Y vamos a entrar al lugar más bonito que tiene todo este centro de adiestramiento. Así es, suaves, ese rolón que acaban de escuchar es de Epidemic Sound. Y este que vamos a escuchar justo ahora también lo es. Si me siguen desde hace tiempo sabrán que todas las canciones, las pistas y los sonidos que uso en mis videos son de esta página. Epidemic Sound tiene más de 35 mil pistas y más de 90 mil sonidos. Así es que si tú quieres crear contenido ya sea para ti o para una empresa, te recomiendo muchísimo Epidemic Sound porque ya está en español. Mucho más fácil de entender y mucho más fácil de poder crear contenido audiovisual que esté suave, que esté de altura. Les dejo el enlace justo aquí abajito de este video por si ustedes también quieren hacer videos. O si alguien les está pidiendo que se revienten un video que estén chulos, van súper fácil, entran a la página, pum, 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 descargan la pista que quieren, se la colocan, vámonos. Ya se la saben, sigamos con este bello video, vámonos. Miren esto, es el distintivo de todos los elementos militares que trabajan justo por aquí. Se encargan de criar y adiestrar estos bombones que están por aquí, que son los perros Pastor Belga Malinois. Todo comienza aquí, aquí es donde nacen los cachorritos y pasan su primer mes de vida. Todo el tiempo están siendo supervisados por veterinarios. Tenemos que tener muchísima higiene para poder cuidarlos al máximo. Miren esto, tienen su oxígeno ahí. Son 10 cachorritos que nacieron antier. Miren qué chiquitos están. Ellos están en lo que podría ser como una incubadora, ya que la mamá de estos cachorritos es agresiva. Entonces, cuando se los van a pegar a la teta, tienen que sostener entre varios veterinarios a la mamá. Tranquilizarla un poco. Para que estos muchachones puedan comer. ¿Están listos para irse a atrapar a los chicos malos? Esta perrita se llama Birria. Esta se llama China. Buscan letras conforme el año, por ejemplo. Todos los perritos que nazcan este año se van a llamar con E. Los del año pasado se llamaban con D. Entonces, solamente de escuchar el nombre ya sabes cuántos años tiene cada perrito. Miren estos, estos ya van para el mes. Ya van a pasar al siguiente grado. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Eso que pasamos fue el primer nivel. Se podría decir que es como primero de Kinder. Cuando acaban de nacer y están un mes en revisión constante. Que son cachorritititos. Después del primer mes pasan a segundo de Kinder. Y ya se ven bastante ready, ¿eh? Estos carnalitos de por aquí ya tienen siete semanas. Ya están casi ready para comenzar con su entrenamiento. Oye, ese es mi pantalón, compadre. ¿Todavía les falta un mes para que les pongan nombre a cada uno de estos? A los tres meses se les pone el chip de identificación y ya se les dice, este va a ser tu nombre, carnal. Bueno, todos ellos van a tener un nombre con D. Tú vas a ser el demogorgon, por lo visto, güey. Porque mira, no me sueltas. El famosísimo demogorgon, mira, mira, mira. Compadre, déjame el pantalón, brother. Brother, vas a romper mi pantalón. Ah, va sobre los Yeezys. Sobre desmadre el zapato, güey. Tú desmadre el Yeezy, no al pedo. Lo que pasa es que conmigo decían, este me huele a sustancia rara. Este no sé qué haya guardado en esos pantalones. Entonces estaban sobres. Les acaban de poner el uniforme de gala, mira nada más. Ya traen el característico uniforme de policía militar. Estos compadres no lo saben, pero les espera un gran futuro. Parte importante de la labor de los militares en México es ayudada por estos muchachones que están por aquí. Ellos se encargan de detectar enervantes, o sea, cualquier tipo de droga. Inclusive hay algunos que se especializan en ciertos tipos de fentalino. También habrá algunos que los van a entrenar para detectar explosivos. Hay algunos que entrenan para búsqueda y rescate. Tú te quieres ir conmigo, ¿verdad? Tú eres el único negrito de la manada. Y el último grupo, pero no menos importante, guardia y protección. Ahora, cabe mencionar que para entrenar a estos perritos, se tiene la idea completamente falsa que los drogan para poder encontrar drogas. No. Ellos llevan un entrenamiento a base de premios. Ellos se les enseñan los aromas de una pseudodroga. Y cuando encuentran la droga que huele similar al entrenamiento, les van a dar una recompensa. Así es que básicamente estos muchachos trabajan por recompensa. Que es la mejor manera para entrenar a un perro. Aquí no se utiliza ningún tipo de maltrato o de castigo o de golpearlos a la hora de entrenarlos. Al contrario, hay muchísimos veterinarios, muchísimas personas encargadas de cuidar el bienestar de todos estos muchachones. Cada que vean un perrito con algún miembro del ejército mexicano, todos, absolutamente todos los de la república salieron de este lugar. ¿Ya estás listo para ser parte del ejército? Ya estás listo para ser parte del ejército. Ya que llegan a tres meses, miren el tamaño de estos muchachones. ¿Cómo estás, papi? Ya están a punto de asignarle nombre a este muchacho. Y ya que están de esta edad, ya que se dieron cuenta de cuál es su temperamento, si es alfa o es beta, los van acomodando por manadas. Para intentar igualar un poco el temperamento de todos los perritos. Lo que estamos a punto de ver es una pista de obstáculos con diferentes terrenos. Estos son los terrenos con los que se van a enfrentar en su vida. Y para estar en esta zona, para jugar en esta zona, siempre tienen un objeto, ya sea una pelota, una toalla, un juguete con... El día de hoy van a perseguir esta toalla sobre su pista de obstáculos. ¿Estás listo? Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Comenzamos con arena, graba, piedritas, madera, túnel, escalera, capa. Terminando por la llanta, muy bien, papi, muy bien. Mira, mira. Va a ir sobre la presa, que es el trapo. Mira con qué velocidad va. Y atrapó la presa, muy bien, compadre. Diferentes tipos de obstáculos, desde la rampa, pero miren, tiene como diferente textura. Las escaleras para que vayan desarrollando su balance. Y a los perritos, a los cachorros en general, les da mucho miedo entrar a túneles. Es por eso que practican una y otra vez pasar por este túnel. Al principio con un poco más de cuidado, ya después van, vámonos rápidamente. ¿Estamos listos? Ándale, mira, mira. Dos. Mande a dos, mande a dos. ¡Mande a dos! Lo lograron, compadres. Ya vimos a los de tres meses, ahora vamos a ver unas semanas más grandes, para que podamos notar la diferencia con la que pasan los obstáculos. Ahorita vimos que medio se tropezaban. De repente, algunas pruebas les cuestan un poquito más. Estos tienen unas semanas más, pero vean la diferencia. ¡No te pases! No inventes, este brother fue sobre la cámara. Dijo, ahí está mi presa, ahí está mi objetivo, voy sobre algo. Vean los músculos. Son unas semanas más grandes y estos brothers ya tienen una fuerza brutal. Fuerza, destreza, agilidad, todo eso que están entrenando todos los días aquí. Según está el binomio canófilo del ejército mexicano. ¿Qué? Cuando escuchen el término binomio canófilo, se refiere a la combinación entre can, entre perrito y algún miembro del ejército mexicano. Mira nada más ese sujeto. Oye, qué rifado, ¿eh? Qué manera de correr la tuya el día de hoy. Y con el mismo atractor que acabamos de ver, que era esta toallita que tenemos por aquí, vamos a comenzar con el adiestramiento de búsqueda de enervantes, de búsqueda de droga. A modo de juego, mi carnal que está por aquí, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para atraparlo? Va a olfatear dentro de estas cajitas para encontrar su premio. ¡Ese! ¡Busca! ¡Eso! Ahí está, vámonos, venga. Pero todo es un juego. Comienzan llamándole con esta pelotita, diciéndole, mira, ven, 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 chécate las cajas. Alguna de esas tendrá tu premio. Hasta que logres encontrarlo. Ahora estará en la tercera caja, vamos a ver cómo está la cosa. ¡Venga, venga, venga! ¡Busca! Ahí está, ya buscó, ya buscó, esto no está por aquí. Ya buscó, no está por aquí. Ahí está. ¡Eso muchacho, muy bien, eso es! Lo encontré, vámonos. Todo comienza con su premio, con su toalla, con su juguete, con su pelota. Después a esa toalla le impregnan un poco del pseudo aroma, que son aromas similares al de una droga, para que él relacione que ahí va a estar el premio. Y después únicamente se trabaja con el pseudo aroma. Y continuando con esto de la creencia de que a los perritos se les droga para que puedan encontrar la droga, hay muchos factores por los cuales sería imposible hacer eso. Pero la primera y la más importante es que dañarías la salud de los perros. Estos son perros que por la pureza de la especie tienen un valor muy, muy alto. Y si le añades el valor del adiestramiento militar, son perros súper indispensables. Y lo que más importa en este lugar es cuidar de su salud. Es por eso que tienen tantos veterinarios y tantos militares preparados para cuidarlos. Y este que está por aquí es Rocco. Es toda una celebridad. Él es la mascota del Sargento Bravo. El Sargento Bravo, por si no lo conocen, es el personaje que representa al ejército mexicano. Rocco, buena manera de saludarnos. Eh, compadre, tú tira todo el líquido que tengas que tirar. Usted descargue, usted descargue, compadre. No hay bronca. Y por último, venimos al laboratorio. En este microscopio pueden revisar las células de las perritas para saber cómo se encuentran. Y también en este laboratorio están todos los medicamentos y todos los tratamientos que puedan llegar a necesitar los perritos. Aquí los veterinarios militares se encargan de que los perritos estén en perfecto estado. Miren nada más la foto de mi carnal ahí. Siento palpado y pesado. Y chéquense, aquí tenemos aparatos de rayos X, aparatos de ultrasonido para poder saber cómo van las perritas cuando están preñadas. Ahora, recordemos que aquí únicamente se encargan de que nazcan y de revisar que los meses de cuando son cachorritos estén al 100. Este no es el lugar de adiestramiento. De aquí a los cuatro meses se mandan a diferentes brigadas de policía militar y ellos se encargarán de comenzar con su adiestramiento. Escriban en la cajita de comentarios si les gustaría que fuéramos a un centro de adiestramiento para ver cómo es por completo un entrenamiento de estos perritos. El video iba a terminar justo aquí, conociendo únicamente cachorritos, pero nos dijeron que íbamos a tener otras actividades que me iban a dejar tirar. Así es que vamos para allá. Y ya que estamos por aquí, se presentó la oportunidad de entrar al simulador de tiro. Vamos a ver qué tanta puntería tiene tu tío. Estas de aquí son armas diseñadas para el tiro en seco. Tiro en seco quiere decir que no vamos a disparar absolutamente nada. Estas son pistolas réplica. Estas son armas cortas. Es una Six Hours. Y únicamente se le inyecta un poco de aire comprimido para que sientas un poco el retroceso del arma. Y este de por aquí es un Xicoatl FX-05. Son armas diseñadas y hechas en su totalidad en México. Por el ejército mexicano quien desarrolla su propio fusil. Estas que vamos a utilizar también van a ir conectadas a aire comprimido para que sintamos un poco el golpe de un fusil. Y chéquense esto. Hemos estado en otros lugares practicando tiro virtual. Pero aquí los propios ingenieros de Sedena desarrollaron el software que utilizan para entrenar. Esto es tipo un videojuego. Te van a salir los objetivos. Tú tienes que dispararles. Pero todo fue realizado por los ingenieros de aquí mismo. Y miren, esta es la insignia con la que podemos reconocer al cuerpo de ingenieros del ejército. Miren, justo ahí le están conectando el tanquecito de aire comprimido. Para que cada que accionemos el gatillo sintamos el boom de este perreo intenso. Y esto que tenemos aquí es una locura. Es un cuadro donde vienen todas las piezas del fusil Xicoatl. Xicoatl quiere decir serpiente de fuego. Es por eso que la industria militar decidió nombrar así su propio fusil. Está compuesto por 95 piezas. Chéquense todas las piezas que lo componen. Parte del entrenamiento aquí es aprender a armar y a desarmar por completo este fusil. Para que todos los militares se aseguren que su fusil esté en perfecto estado. Ya que no quieren fallas a la hora de la hora. Esto se está prendiendo. Vamos a armar. Y miren cómo funciona. Aquí tenemos un pequeño circulito. Ese que está ahí se llama grano de mira. Tienes que hacer que lo que ves por ahí aparezca por aquí en el órgano de puntería. Ese pequeño alfiler que está por ahí tiene que coincidir con este pequeño hoyito. Para saber exactamente hacia dónde irá tu tiro. Vamos a empezar. Ahí está la prueba. Con que le demos a los cuerpos. No, con eso es más que suficiente. Vamos a empezar. Vamos a ver qué tan buen tiro tiene tu tío Bertungas. Ahí le di. Ay, no, ahí le di. ¡Wow! No he fallado ningún tiro. ¡Wow! Este es el primer de él. ¿No es otro malo? ¡En medio de los ojos! Estaba enojado con el malo. Creo que no soy tan malo para esto, güey. Vamos a ver la diferencia sin ver por la mira. Así a donde tocó. No, ni entró. Si tiras a lo güey. Ahí según yo le estoy apuntando. Y los tres se fueron al árbol. La diferencia es cuando vas por la mira. Los tres fueron a la cabeza. Esto que tenemos por aquí es el nacimiento de los Homers. Este vehículo llamado Homby es el Homber para uso exclusivo del cuerpo militar. Existe el Homby BTP que es vehículo para transportar personal. Y el BTR que es el Homby que utilizan para reconocimiento. Es los que vienen cerrados completamente. Este es el nacimiento del Homber. Es muy similar al Homber H1. Que no llegó a venderse en México. En México llegó a partir del H2 y el H3. Y ahora vendrá posiblemente el Homber eléctrico. Pero vean qué chulada. Y esto no estaba planeado. Pero coincidimos con un entrenamiento de fuego real. Ellos establecerán un puesto militar de seguridad. Lo que se conoce como un retén. Y en eso encontrarán un auto que lleva armas. A partir de eso todo se va a descontrolar. En lo que están esperando al ministerio público. Llega una camioneta que comenzará a abrir fuego contra ellos. Y ahí es donde comenzará el entrenamiento con fuego real. Tendrán que abrir fuego contra todas las mantas que están por ahí. Simulando ser delincuentes. Y ese poblado que alcanzamos a ver al fondo. Que tiene inclusive tienditas, un oxo, una escuela. Es completamente falso. Es creado únicamente para este tipo de entrenamiento. Lo que se hará el día de hoy será rescatar a un rehen. Pero repito, con fuego real. Y chequense, aquí está la maqueta de todo ese poblado que tenemos al fondo. Aquí podemos planear un poco las estrategias que van a llevar a cabo el día de hoy. Un puesto militar de seguridad. Por tal motivo, en este punto es el área idónea para establecer el puesto militar de seguridad. Ya que mencionado pueblo, nada más cuenta con una vía de acceso y de salida. Se tiene información que en mediaciones del parque central de dicho poblado. Se encuentra una casa de seguridad donde ocho transgresores de la ley realizan sus actividades ilícitas. Asimismo, se tiene conocimiento que cuentan con un civil capturado. Esa maqueta que acabamos de ver es una réplica exacta de este pueblo. Podemos ver que es lo más similar a un pueblo mexicano. Tenemos casetas de teléfonos, cocinas económicas, hay un oxo, una farmacia similares. Obviamente aquí no vive nadie. Únicamente son las fachadas para hacer este tipo de prácticas a fuego abierto. Y en cada práctica se ponen estas mantas o estas impresiones que tenemos por aquí. Aquí hay un chico malo. Ahí hay una camioneta. ¿Qué serán los objetivos a dónde se tiene que disparar? Nosotros obviamente vamos a ver todo desde esa torre ya que habrá fuego real. No podemos estar en el campo de entrenamiento. ¡Wow! Mira la gasolinera con el trocón alterado. Por aquí se empieza a poner más fea la cosa. Ahí hay más chicos malos. Son todos los que le van a estar disparando al personal militar cuando pasen por aquí. Y a todas esas carturinas hay que pa, 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 echarle unos buenos tiros. Y hasta el fondo de este pueblito, justo hasta allá, estará el rehén. El rehén obviamente va a ser un dummy, va a ser un maniquí. ¿Qué necesitan rescatar en esta operación? ¡Grabilante! 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 Con cinta canela, posiblemente droga. Vamos a ver qué pasa. Acaban de empezar los tiros. Ya la camioneta les disparó a ellos. ¡Grabilante! ¡Grabilante! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Grabilante! Y así es el adiestramiento continuo que lleva el personal del ejército mexicano para estar siempre listo ante cualquier imprevisto. El vehículo que va en la parte frontal repele la agresión. Así mismo, posteriormente se van a agredir por un contrafranco tirador donde el personal que detecta la amenaza repele desciendiendo los vehículos y llevan a cabo la materialización de un dispositivo para poder cubrirse. Y el audio que utilizan es súper real. Les gritan pinches pelones, pinches guachos. Y ellos tienen que estar con el temple frío. O sea, tienen que estar, tienen que darle directo a los objetivos. Ahí se dio la orden de que avancen al interior del poblado. Bueno, suaves, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Hanna, por haber estado cotorreando con nosotros. Déjame decirte que te ves guapísima con tu uniforme de gala de policía militar. Muchísimas gracias a la gente de Sedena por permitirnos tener este acercamiento. Si quieres ir a ver un poco de su contenido, de sus videos, les voy a dejar el canal allá abajo porque tienen unos videos bastante perrones que solo me hacen decir muchísimas gracias a todos y cada uno de los militares que se encargan de cuidar la seguridad de nuestro país. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. 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 Pura vida.